Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, contento, contento de terminar un entrenamiento. Estuve una semana muy buena, frutífera para nosotros de trabajo, con resultados positivos, así que con mucha ilusión y mucha esperanza de ir a Guastatoya y lograr nuestro triunfo que nos acercaría a la zona de clasificación, que es donde llegue a etiquetar. Bueno, un partido importante para ambos equipos. Sí, sí, estamos los dos peleando por ese lugarcito y bueno, ellos están en este momento en zona de clasificación, nosotros ahí a la espera, con mucha responsabilidad de los que nos jugamos. Sabemos que Gisela tiene que clasificar y este partido es clave para eso, así que hay que ir a hacer un partido inteligente y ganar ese partido que es lo único que nos sirve. ¿Qué les ha dicho el técnico en esta semana previo a ese día? Es mucho cuidado, mucha hidratación, vamos a un lugar de calor, la verdad que prevenir muchas cosas y trabajar mucho sobre lo que tenemos nosotros, bueno, que es mucho, así que Lacho ha reforzado eso y esta semana más aún. ¿Hablemos del trabajo que se empezó este día? Sí, buen trabajo táctico ahí, muy bueno, la verdad que fue un trabajo medio específico, de ataque contra defensa, que nos sirve para visualizar lo que se va a venir el domingo, que va a ser muy parecido a lo que pasó hoy. ¿Regresa nuevamente a la titularidad luego de estar suspendido? Bueno, esperemos que sí, la verdad que no sé todavía, pero esperemos tener la oportunidad de jugar, de tener otra posibilidad de hacer las cosas bien para ayudar a hacer la juego. Contentos porque hemos finalizado un entrenamiento más sin ninguna novedad, donde todos estamos al 100%, por ahí el caso de Juanito y Cristian Alvizirios que están en proceso de recuperación, pero esperemos tenerlo pronto dentro del grupo y bueno, al final, agradecido con Dios por permitirnos culminar un entrenamiento. Bueno, Milton, ¿cómo jugar este partido? Pues creo que es el partido más importante. Sí, por ahí nos hemos enfocado en el partido del día domingo, sabiendo que no va a ser nada fácil, más sin embargo el grupo está mentalizado y comprometido en ir a sacar esos tres puntos, sabiendo que para nosotros no hay mañana, no va a ser nada fácil, como te lo digo, Guastatoya siempre, no sé, por ahí se crece siempre cuando juega con Xela, pero bueno, eso lo queremos revertir el día domingo y traernos la victoria. ¿Y por ahí las venitas luego de jugar y perder la final anterior? Sí, bueno, me tocó verlo desde la tele, lastimosamente no estaba con Xela, pero más sin embargo sentía parte de él y bueno, ahora, como te lo decía, vamos comprometidos y con la actitud de ir a sacar esos tres puntos. Sabemos de que no tenemos mañana, entonces creo que el grupo está mentalizado y consciente de que es una final para nosotros. ¿Qué les ha dicho el técnico Walter Horacio para este partido? No, debemos estar bien concentrados, sabemos de que también ellos, a la hora de que no tengan la posesión de balón, se desespera. Nosotros hemos tenido esa virtud últimamente de visita, que hemos tenido mucha posesión de balón, hemos creado oportunidades de goles y eso es bueno para nosotros y el domingo no queremos dejar de hacer eso. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.